en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Susana? Bienvenidos. Pues, José, nos has comentado en otras ocasiones que la economía estadounidense se encuentra en una etapa madura del ciclo y uno de los indicadores que más observan los inversionistas para anticipar una posible recesión es la curva de rendimientos. ¿Cómo podemos interpretar esta variable? En efecto, Susana, cuando la pendiente de la curva de rendimientos en Estados Unidos, que generalmente es positiva, se vuelve negativa, representa una señal de que una recesión económica se aproxima. Esto es cuando la tasa del bono de dos años se ubica en niveles superiores a la del bono de diez años, como se aprecia en la gráfica que muestra la diferencia entre ambas tasas. Recordemos que históricamente los periodos de recesión en Estados Unidos han sido precedidos en promedio alrededor de un año por una inversión de la curva. Así ha ocurrido en las siete últimas recesiones, con excepción de una falsa señal en 1966. Como se observa también en la gráfica, actualmente sí existe un aplanamiento de la curva de rendimientos, pero aún no está invertida. La interpretación más común de por qué esto se debe a que las tasas de corto plazo responden con mayor sensibilidad al incremento de la tasa de referencia de la FED, mientras que el tramo largo está más relacionado con la prima a plazo y con las expectativas a mediano plazo del crecimiento económico y de la inflación. De manera que si el mercado cree que a consecuencia de la futura recesión la FED baja la tasa de referencia y además la inflación disminuye, nuevamente entonces la tasa de 10 años se comprimirá. De acuerdo con el modelo de la FED de Nueva York, que considera dicha diferencia de tasas como el único predictor de recesiones, la probabilidad de que en los próximos 12 meses la economía estadounidense entre en recesión es únicamente de un 11%. Alejandro, en el entorno actual, ¿por qué resulta relevante considerar estrategias sectoriales dentro de nuestros portafolios de inversión? Como hemos platicado en semanas anteriores, Susana, y nos confirma con estos datos, José, estamos frente a un entorno y una coyuntura sumamente compleja. La inmediatez en el acceso y el exceso de información que hoy gira alrededor de los mercados genera periodos de alta volatilidad y sin duda alguna supone un reto bien importante al momento de analizarla y tomar decisiones de inversión. Entonces, todos estos factores nos obligan a ser mucho más selectivos al momento de construir nuestra estrategia y es justo en este momento donde considerar estrategias en sectores particulares puede ser de gran beneficio para una Z-location. Y un muy buen ejemplo de esto es el mercado de capitales en Estados Unidos. Hoy en día se tiene la impresión, por parte de algunos analistas e inversionistas, de que las valuaciones en el mercado de renta variable norteamericano están algo apretadas. Como podemos ver en este gráfico, el múltiplo precio-utilidad del S&P 500 actualmente se encuentra en niveles de 20.74 veces contra su media de los últimos cinco años en niveles de 19.13 veces. Entonces, estas valuaciones podrían traducirse en cautela al momento de tomar exposición en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, si somos un poco más selectivos y enfocados, sí podemos encontrar oportunidades y fuentes atractivas de retorno incluso en sectores específicos que no cuentan necesariamente la misma historia que el mercado en su conjunto. Entonces, la dinámica actual de los mercados sí supone un reto importante. Creemos que a través de una diversificación eficiente y siendo más selectivos, podemos seguir generando alfa y por lo tanto valor agregado al momento de construir nuestros portafolios de inversión. José, ¿y tú qué otros factores crees que podrían contribuir a que esta probabilidad de recesión que mencionas se incremente o incluso se dispare en los próximos meses? Bueno, primero me parece importante reiterar que en general un ciclo económico no se termina solo porque ya sea maduro, como el actual que lleva unos nueve años. Siempre existe algún catalizador que acelera esa recesión y que de alguna manera se encuentra relacionado con la inversión de la curva de rendimientos. Algunos factores que puedo mencionar son, primero, el grado de holgura en el mercado laboral y en la economía. Históricamente, el cierre de la brecha de producción ha sido un indicador líder del sobrecalentamiento de la economía. El valor actual de esta variable implicaría una recesión hacia la segunda mitad del 2020. Segundo, si el crecimiento de los salarios crea presiones inflacionales importantes, es decir, si la inflación sobrepasa de manera sostenida el objetivo de 2%, la FED puede verse forzada a acelerar la subida de tasas. Sin embargo, tendría que haber un crecimiento de los salarios de entre 3.25 y 3.5 puntos porcentuales de acuerdo con los estimados de Credit Suisse. Actualmente, el crecimiento es de aproximadamente 2.5%. Tercero, cuando hay una sobreinversión por parte de las empresas, producen y puede haber una contracción en la producción. Nuevamente, no vemos un riesgo significativo por esta parte, a pesar de que el estímulo fiscal ha ayudado a que concreten las inversiones en capital fijo. Lo hemos visto ya en algunos sectores, sobre todo en el tecnológico. Sin embargo, podemos decir que las corporaciones están mostrando buenos niveles de rentabilidad. Y luego, otro factor que ya conocemos por su protagonismo en la crisis del 2008, es el nivel de endeudamiento de hogares y empresas. Desde ese año a la fecha, el 66% del incremento en la deuda del sector privado global se puede atribuir a China, mientras que el 13% proviene de Estados Unidos, principalmente de las grandes empresas. Y, de hecho, el múltiplo de deuda neta EBITDA en las firmas no financieras americanas se encuentra cerca de máximos históricos, como se puede ver en la gráfica. Sin embargo, algo que nos tranquiliza es que, por el momento, los mercados de deuda corporativa no están mandando señales de alarma como pudieran ser spreads muy altos. Esto es relevante porque, históricamente, los spreads han aumentado en promedio durante siete meses antes de que el mercado accionario alcance un nuevo máximo. Esto ha pasado en ocho de nueve ocasiones desde 1990. Y, finalmente, mencionar que, para los ejercicios de evaluación, sabemos que una métrica que muchas veces se considera lo más importante es el flujo de efectivo. En la mayoría de las empresas de Sampi, esta medida parece estar en niveles sanos y más que suficiente para cubrir el 100% del pago de dividendos y recompra de acciones, en los casos que así se requiera. Sin embargo, debido al encarecimiento del servicio de la deuda, al momento de tomar una decisión de inversión, resulta cada vez más importante identificar las empresas que están más apalancadas y tengan flujos de efectivo menos sostenibles con el fin de evitar incluirlas en nuestros portafolios de inversión. Bien, finalmente, Alejandro, ¿qué sectores destacan en el mercado de renta variable en Estados Unidos? ¿Y qué podrían ser atractivos en adelante? Bueno, yo pondría atención en dos sectores en específico, Susana. Uno es el sector financiero. A pesar de que hemos visto un rally importante ya en el sector en los últimos 12 meses, existen una serie de expectativas que pueden resultar bien interesantes en adelante. Primero, es uno de los sectores con la evaluación más atractiva. Es decir, lo encontramos relativamente barato. Como podemos ver en esta tabla comparativa, lo que observamos es que el sector más... Perdón, es el sector más barato únicamente detrás del sector telecomunicaciones. Segunda, la expectativa de cambios en política monetaria por parte de la Reserva Federal, que se espera siga subiendo tasas de interés, sin duda puede ser un catalizador para las utilidades del sector. Y tercero, la posibilidad de contar con regulaciones más laxas por parte de la administración Trump también puede generar beneficios relevantes para el sector financiero en su conjunto. Entonces, sin duda consideramos que es un sector al cual debemos de tener en mente. Y por otro lado, hablaría del sector materiales en Estados Unidos. Este sector podría ser uno de los mejores posicionados para aprovechar los potenciales beneficios de la reforma fiscal de Trump. A esto, si le aumentamos un posible incremento en el gasto de gobierno, esto supondría mayor demanda de bienes de este sector materiales y generar expectativas muy interesantes. Y también muy importante considerar el sector materiales es el que tiene los mecanismos más eficientes para capitalizar la coyuntura inflacionaria, ya que las empresas tienen esta capacidad de fijar sus precios. Entonces, en conclusión, Susana, yo lo que te diría es debemos insistir en la importancia y en la relevancia de ser selectivos, de mantenernos diversificados en función del entorno. Y consideramos que estas estrategias sectoriales son un muy buen mecanismo. Creo que vale la pena tener en el radar particularmente estos dos sectores de los que te platico el día de hoy. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citi Banamex y José García de Vinuesa, socio en AGVC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Susana. Gracias, Alejandro.